Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Policía Nacional reveló los puntos rojos más peligrosos en la capital que deben ser evadidos a toda costa por su seguridad. En primer lugar, el Chipote, donde los reos corren el peligro de ahorcarse. En segundo lugar, las estaciones de policía, donde una mujer puede ser violada por el propio comisionado sin consecuencia alguna. La comisionada Aminta Granera aprovechó la conferencia de prensa para presentar el nuevo lema de la Policía Nacional. Por el bien de todos, excepto los que tenemos detenidos. Eso es tan jodido. La conferencia episcopal se unió al clamor de la sociedad civil, demandando el cierre inmediato de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de El Chipote. Sorpresivamente, la policía accedió. En otro orden de asuntos, el siguiente anuncio clasificado apareció en todos los diarios de circulación nacional. Busco casa grande en zona céntrica. Muchos cuartos, pocas entradas. Aislamiento acústico. Propia para detenciones ilegales, torturas y suicidios. Contrato a largo plazo. ¿Dónde está y cómo está? No se harán preguntas. Usted tampoco pregunte. Llamar al teléfono 1-800-AMINTA. Un programa de televisión transmitido por History Channel Latinoamérica asegura que el presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo se mantienen en el poder gracias a la brujería. En exclusiva, hemos conseguido una foto de los dos brujos que realmente le hicieron ganar la presidencia. Y conste que no son de diriomo. El gobierno trató de apaciguar a los adultos mayores que reclaman pensión reducida, recordándoles que han invertido 6 millones de dólares a lo largo de 5 años, para mantener ocupado a un septuagenario. Esta semana tendrá lugar en Nicaragua Centroamérica Cuenta, el evento que reúne a los narradores más destacados de la región, rendirá homenaje al cuentista cumbre de la nueva generación, Telemaco Talavera. Estamos preparados para iniciar esta obra en diciembre y que esté finalizada la construcción en el 2019 para iniciar operaciones en el 2020. Estudiantes de la Universidad Agraria bloquearon la carretera norte en protesta por supuestas manipulaciones en las elecciones de UNEM. También quemaron un microbus que acarreaba a estudiantes de la UNI, que supuestamente se infiltrarían en la universidad para votar ilegalmente. Al atestiguar la destrucción, algunos estudiantes reaccionaron de la mejor manera posible. No se aflijan. Ellos saben que el costo del microbus en llamas está cubierto por el 6% que usted paga con sus impuestos. Dos jóvenes celebraron el aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, besando una estatua del héroe y compartiendo las fotos del evento en redes sociales. Ahora es mi turno, ahora es mi turno, dijo la estatua de Tomás Borges. Ante el éxito romántico de la estatua de Sandino, el comandante Ortega se pintó de gris y se quedó inmóvil en una esquina por dos horas. Pero no pasó nada. Las fotos inspiraron al partido de gobierno a establecer una nueva actividad extracurricular para los empleados públicos. Véanlo por el lado amable. Es menos extenuante que rotondear. El 4 de mayo se celebró en todo el mundo el Día de la Guerra de las Galaxias y el gobierno de Nicaragua se unió a los festejos. En el plano internacional en Corea del Norte, Kim Jong-un mandó ejecutar a su ministro del Interior, supuestamente por quedarse dormido durante un acto oficial. Es en momentos como este que el gabinete de gobierno de Nicaragua celebra no vivir en Corea del Norte. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. ¿Te acordás cuando veníamos aquí y soñábamos juntos? ¿Cómo olvidarlo? Aquí me prometí construir una universidad de verdad. ¿Y lo lograste? ¿Por qué no lo hiciste? Me corrieron. Yo sé lo que pasó. Olvidaste que no podías andar opinando. Olvidaste que ni yo, ni vos podemos criticar. Olvidaste que solo podés decir que el gobierno es lindo en fe, familia y comunidad. Fuentes celestiales revelaron a la última Mirada News que el niño Dios le devolvió su carta al comandante Ortega. Además, nos filtraron una copia al texto original. Querido niño Dios, para esta Navidad te pido que me traigas un maduro nuevo o al menos más cabello. Atentamente. Daniel, ante el gesto negativo del niño Dios, se reporta que el comandante envió una segunda carta solicitando... ¿un oso de peluche? Es como si el oso Misha y Vladimir Putin tuvieran un hijo. Voy a tener pesadillas con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!